Hola, saludos, les habla el profesor Carlos Araujo y hoy les vamos a hablar sobre la sesión de entrenamiento en el fútbol formativo o fútbol base. Es importante mencionar que en el fútbol formativo o fútbol base, el entrenador educador debe aplicar metodologías pedagógicas acertadas para el desarrollo psicomotor y cognitivo de nuestros niños y esto va a depender de la edad de cada uno de los grupos de los niños que estemos entrenando. Las sesiones de entrenamiento en el fútbol formativo están compuestas por tres partes. La parte inicial, que es la explicación y el acondicionamiento neuromuscular. La parte central es donde incluimos los objetivos específicos de acuerdo a los programas de enseñanza que estemos aplicando, respetando las metodologías pedagógicas acordes a la edad de nuestros niños. La parte final, que es la vuelta a la calma o la relajación, donde podemos acotar y fortalecer las cosas más importantes que tuvimos en la clase de fútbol. La duración de la sesión de entrenamiento va a depender de la edad de nuestros niños, que está entre 45 minutos y 90 minutos. Es muy importante resaltar que en los objetivos de la sesión de entrenamiento, el entrenador educador debe incluir el juego como factor fundamental, ya que el niño va a aprender jugando. El juego va a hacer que el niño se sienta libre, espontáneo y utilice la creatividad. El entrenador educador como motivador fundamental debe incluir el juego y desarrollar las habilidades y destrezas básicas, coordinativas y técnicas a través del mismo. El juego es fundamental para que nuestros niños se conviertan en los mejores futbolistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!